Pues estamos arrancando esta segunda etapa del programa Vitamínate, que la primera etapa tuvo muy buen resultado. El secretario de salud nos ha comentado que se disminuyó hasta el día de hoy el 10% de las enfermedades de vida respiratoria altas y bajas, que es lo más importante, que es cuando nuestros niños o adultos mayores los hospitalizamos. Es un programa muy bueno, muy importante. La idea es que cada vez agarre mucho más importancia. Es la primera vez que lo arrancamos en todo el estado. Los presidentes municipales han estado apoyando bastante para que pueda llegar este programa a todos los rincones de los municipios. Hoy arrancamos la segunda etapa y seguramente la gente nos podrá ver una vez más en Canatlán, en Nuevo Ideal, en El Salto, en Santiago, en Tepehuanes, en Las Quebradas, en la región lagunera, a través de los presidentes municipales, para poder a través de la red de municipios por la salud llegar a lo más que podamos. Son otras 250 mil dosis en todo el estado que seguramente nos van a ayudar bastante. No creo que haya alguien que pueda criticar un programa de esta naturaleza. Al final estamos todos los presidentes municipales de todos los partidos políticos. Aquí no hay distinción, no está sesgado. Estamos entregando sus vitaminas a Pueblo Nuevo, a Nuevo Ideal, a Sandimas, que son presidentes municipales. Es amigos, lo tengo que decir, que los conozco desde hace mucho tiempo, que están en un partido diferente y que eso no tiene por qué limitarnos. Los niños y los adultos mayores y este tipo de programas son para todos. Hay que ponernos a trabajar, que la parte política se quede en ese lugar. Los presidentes municipales seguimos en nuestra ruta. Ninguno de los 39 somos ni pretendemos ningún tema en este proceso electoral del 2015 y por eso no tiene por qué politizarse. Este es un programa que tendrá que seguir, que es social y ojalá que todo el mundo se sumara al trabajo que le beneficie a todos.